Vamos directamente a Nerea y Aldo Don Antuoni, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y acá estamos bien, por suerte. Me alegro. Me alegro, Don Aldo, y estamos ansiosos por escuchar la historia de esos primeros años y de la alegría que tenía usted cuando tomaron el tren desde Salerno para ir hasta Génova a tomar el barco. Sí, la alegría viene porque allá realmente estaba terminando la guerra, pero había quedado todo bastante mal. Y falta de comida, falta de trabajo, falta de todo. Volviendo, o sea, haciendo lo que le voy a decir más adelante, o sea, años después, me contaban mis hermanos que cuando contrataban a un obrero por 15 horas de trabajo diaria, le pagaban con 5 kilos de maíz. Entonces ellos lo molían y hacían polenta o pan, cocido en los hornos. Bueno, eso la verdad es que el primer día se podía comer, el segundo mojándolo, y el tercero directamente... Un poco duro. No se podía comer, estaba muy duro, sí. Y bueno, pero no había otra manera. La gente tenía que ir, salir a trabajar y hacer algo. Y bueno, a mí me tocó la suerte de poder venir a la Argentina. Que eso es mucha suerte, yo la considero... Es una, como le dijera, un privilegio de venir para acá. Y bueno, llegamos acá y a mí me mandaron a una tía que tengo allá embragado. Tenía, perdón. Usted llegó acá el 16 de abril de 1951, según dice la nota. Correcto. Y fue a ver, y fue a la tía. En el barco Provence. Provence, exactamente, con un hermano mayor. ¿Una hermana, sí? Bueno, pues claro. Bueno, y llegó acá y fue abragado. Sí, y estuvimos en la casa de una tía mía que había sido una hermana de mi padre, de un primer matrimonio que él había tenido. Pero bueno, yo no entendía esas cosas. Después las vine a entender. Claro. Las vine a entender después. Yo sé que las tías por ahí, de vez en cuando repartían un moridazo. Y bueno, pero es que la gente antes era muy estricta. Así que... ¿Y ahí qué se puso a hacer, Aldo? ¿Qué hacían? Había que aguantárselo. No, nada. A la escuela nada más iba. A la escuela. Y ayudarle en algún trabajo ahí, qué sé yo, a lavar los platos. Claro. O a barrer el piso. O alguna cosa de esas muy liviana. Pero, pero, no sé si ustedes lo quieren poner o no. Ya está, ya lo pusimos. Ya usted fue creciendo y ¿qué pasó? Y a los 15 días, 20 días de estar abragados nosotros, porque no. Mi padre no había sacado el puerto. Y él se fue a vivir a una casa ahí en Ciudadela, en Buenos Aires. Una casa de un amigo de ellos. Pero no había lugar para todo, entonces. Me mandaron con la tía y él se quedó ahí. Y a los 15 días, más o menos. Sí, dígame, a los 15 días, ¿qué pasó? No le oigo. Nos llegó un telegrama. Sí. Que decía Don José, que era mi padre, el accidentado. Viajen con urgencia. Cuando fuimos a verlo, ¿para qué les cuento? Estaba muerto dentro de un cajón. Había tenido un accidente, no sé cómo, con un tren. Él iba al trabajo a las 5 de la mañana. Y bueno, tocó esa fatalidad. Que por ahí cuesta aceptarlo, ¿no? Claro. ¿Usted qué edad tenía en ese momento? Y yo tenía, no, todavía no había cumplido 8 años. Tenía 7. Tenía 7. 7 y fracción. Claro. ¿Y qué pasó? Escuché al asilo. Y pasó que tuve que estar con la tía y hacerle caso a ella, por lógica. Pero como por ahí yo era medio travesa dura y travieso, no estaba fácil de dominarme, digamos, por decírselo. No es que fuera un salvaje, pero hacía picardías. Claro. Y me llevaron a un asilo para la gente, para los pibes que estaban desamparados. Claro. Ahí embragados. Un asilo religioso. No era mucha diferencia con allá, con el pueblo mío, ¿eh? Porque la monja también era muy estreita. Sí. Nos mandaban a la escuela afuera, ahí no. Ahí enseñaban religión, oración y demás. Nosotros íbamos a la escuela número uno, que está ya embragado, todavía existe. Y bueno, y así fuimos. Fue el tiempo, fue pasando, pasando, pasando. Después fui a una escuela, muy buena escuela, que se llama María Cruz y Manuel L. Inchausti. Una escuela de agrícola ganadera, de teoría y de práctica. Ahí aprendió el oficio. Sí, no, como es el asilo, era para no estar ahí. Directamente para no estar. Ahí daba toda la polenta que no comía en Italia, era todo como era ahí. Daba lo mismo, le metían un hueso con un poco de grasa adentro y bueno, había que... Y si no, también, que ahora eso ya no se usa, ni se pide. A mí, no sé por qué, sería que andaba más ligero o rápido. Me mandaban a pedir fruta picada a la verdurería y las fruterías para llevar al asilo. Y cuando uno pudiera comer así una fruta, ni pensarlo en comer fruta. Había que comer lo que había ahí, mate cocido a la mañana, mate cocido a la tarde, la polenta a mediodía, la polenta a la noche. Y ese era el manjar que teníamos nosotros. Pero nos íbamos acostumbrando hasta que decidí tomar por mi cuenta mi vida y me escapé de ahí. Pero me agarraron dos veces. Me acabaron, nos ocupamos de noche con otro amigo, dos amigos más. Pero no nos duró nada la verdad. ¿Qué edad tenía para ese tiempo? No, ya tenía como 10 años ya. Como si fuera muy grande. Ah, no, pensé que nos iba a decir 18, claro, claro. Ya me podíamos andar por mí mismo. ¿A los cuántos años fuiste en Chausty? Y en Chausty fui más o menos a los 13, 14 años. ¿Y ahí fue aprendiendo y de ahí para dónde fue, Donaldo? Mire, a mí en la escuela en Chausty. Sí. Y en la escuela no era uno. El bullying famoso ese que hay ahora estaba antes también. Claro. A mí me decían que era un italiano que había venido a comerle la comida acá. Dicen, italiano, andate otra vez, otra vez. Italiano patasucia. Bueno, italiano patasucia era un insulto muy frecuente en aquella época. Hacía los italianos. Sí, sí, es verdad. Pero después en Chausty, ¿cómo te decían? Y en Chausty, yo fui a esa escuela porque había un vecino mío que iba a esa escuela, de Bragado. Pues ya me echaron, ya directamente del colegio ese, digamos, del asilo me echaron. De hecho, ¿para qué lo queremos este si nos trae trastornos y problemas? Y bueno, yo fui ahí con todo el temor del mundo. Estamos haciendo una entrevista de a tres, Aldo. Mire que esto es único en la radio. Pensando, pensando que ahí era igual que en Chausty, era igual, pero nada que ver. ¿Y cuándo se fue para Mendoza? Eso era una familia la escuela. Sí. A mí lo que me decían era Tano. Claro. Y hoy, hoy por hoy, todavía tengo compañeros que hemos estado, que se han estado de Paramá, uno está en Buenos Aires, otro en Córdoba, otro por otro lado, que me decían Tano. Pero, cariñosamente. ¿Cómo viniste a Mendoza? ¿Cómo? ¿Cuándo, señor? Yo estaba muy conforme con ellos, no me quería venir a la escuela. ¿Cómo viniste a Mendoza? Y a Mendoza vine porque un compañero que tenía yo ahí, tenía una finca en Mar del Plata. Donde tenía hierbas medicinales y aromáticas y abejas, también para hacer miel. Era de un alemán. Y bueno, estuve ahí dos años. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata. Sí. Yo ya había trabajado, porque yo le había pedido al director, eran tres años nomás de escuela, pero del segundo al tercer año, yo le pedí que me diera trabajo, porque no tenía con qué, realmente, con qué comprar nada. Los padres de los otros venían, que les traían cigarrillos, que les traían un chocolate, que les traían ropa, que les traían. Yo miraba el camino, cuando me tocaba a mí, venía vacío, no venía nada. ¿Qué edad tenía ya para ese tiempo? Y ya tenía como tres o cuatro horas. Ya estaba, ya estaba mayorcito, sí. Bueno, y me dio trabajo, pero ahí vino el director. Me dice, primero me lo negó. Me dice, no puede, porque es menor de él, no le puedo dar trabajo. Le digo, por favor, señor director, de mi trabajo, ¿conoce? Y me dio, y me dio el trabajo, porque me dijo, que me iba a lo mejor que el doctor. Se me corta la garganta. No se preocupe, es la emoción, es un toque de realismo que le estamos dando. Entonces, en definitiva, cuénteme, vamos a avanzar, Aldo, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Cuénteme cómo llegó a Mendoza. A Mendoza me vine acá, prestado, por dos años, en el año 62, el 28 de diciembre del 62. O sea, tenía 16 años. Llegué acá a Mendoza. Sí, más o menos por ahí. ¿Y qué fue hacer a Mendoza? Acá se trabajaba la menta antes para exportar. La menta, la menta, la hoja de menta. La menta. Sí. La que destilaban acá, patrón mío, lo, él, o sea, se que trabajaba exactamente como lo regaló, la hoja, tenía las máquinas, tenía todo. Y bueno, y a mí me pusieron de encargado ahí, a poco tiempo de llegar, tenía gente trabajando, había unas 40 personas más o menos, trabajando ahí. Y bueno, y a mí el alemán este y el hijo de él, que estaba acá con la menta, me tenían como en la casa de él. Claro, ¿y cómo apareció el orégano, Aldo? Porque acá Arturo me está haciendo señas que se le acaba el tiempo a él. Claro, no, no, por eso. Cuéntenos un poquito del orégano, a ver. ¿Cómo llega el orégano a su vida? El orégano, bueno, lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a trabajar con los lluvios allá, en Mar del Plata, y acá, con la menta. Y a mí el patrón, que ya se le terminó el trabajo a la menta porque, porque, parece, cuando, bueno, le tengo que explicar y decir que cuando se vino el, el, ¿cómo es? Se acabó la menta. Bueno, la menta no era trabajar humano, porque no convenía trabajar. Ah, ahí está. Y él se fue a, está en Buenos Aires, pero bajo por acá, por allá, por todos lados. Y, y bueno, este, él se iba a Buenos Aires, venía cada quince días, lo iba a buscar yo al aeropuerto de Plumerillo, venía de vuelta. Y él me prestó, cuando se fue, toda la maquinaria, la trilladora, que antes no se trillaba acá, se agarraba palo, la planta de, de orégano. ¿Pero y por qué, por qué, por qué se le ocurrió, por qué se le ocurrió el orégano? Y no otra cosa. Porque había acá, había un señor que trabajaba en orégano. Ah. Y el patrón mío se lo compraba. Yo le quiero, yo le, disculpe, disculpe, Donaldo, yo le quiero mostrar, digamos, a la audiencia, cómo se fue dando este camino, cómo las circunstancias lo fueron llevando. Llegó a Bragado, hizo una escuela, después hizo otra, después la escuela agrotecnica, después un amigo lo lleva a Mar del Plata para hierbas medicinales, yuyos, hierbas. Después de ahí, a Mendoza, también trabajando para una misma gente en la menta, y después de repente encontró que el orégano, que ahí crecía bien, le prestan las máquinas. O sea, cómo una serie de circunstancias fueron forjando un camino. Ahora cuéntenos, Aldo, en dónde está hoy, cómo está hoy todo su grupo de empresas. Habré dado mérito para eso, porque en la firma esta trabajan alrededor de 40 personas. Actualmente, cómo trabajan. Y esto se fue agrandando. Ese es el gran mérito, haber pasado de eso. No solamente en el caso mío, sino en general de la gente. Entonces yo me puse de acopiador de orégano, porque ahí tenía el galpón, tenía una pista para poderlo sellar, tenía todo. Entonces digo, bueno, lo aproveché y empecé a comerciarlo. ¿Y dónde se vende el orégano? Y me fui de poco agrandando, agrandando. ¿A quién se le vende el orégano? Hoy o antes. Hoy. Y hoy le vendemos a la Virginia, le vendemos a otras firmas más de Buenos Aires, de Córdoba. O sea, firmas que lo envasan y lo venden. Sí, hay de todo. La envasada y la vendida. No digo de la Virginia, porque la Virginia es una firma muy seria. Pero hay otras por ahí que lo muestran. Y dígame, ¿cuál es el grupo de empresas que usted está manejando con su hija que está allí? Que es la que le está dando el guión, pero también es abogada, ¿no, Nerea? Sí, es abogada. Ah, es abogada, que tiene su estudio. Ella es la que me arregla. Ella es la que me arregla. Los entuertos. No, tuvo varios años y le costó muchísimo. Es un esfuerzo grande eso, porque la abogacía no se estudia así nomás. No, por supuesto. Pero cuéntenos en qué está, cuál es la realidad de hoy. Tiene campos, qué tamaño, cómo es la realidad suya, de la empresa. Antes de decirle nada, cuando a mí el director me dio trabajo, después se compadeció de mí, los tres meses habían de vacaciones. Yo trabajé los 90 días sin parar. Sin parar. Todos los días, Navidad, Año Nuevo, Reyes, y lo hacía con gusto. No lo sentía, no lo tenía. Entonces yo ahí junté plata, porque me tenía que pagar. Y con eso me fui dando vueltas en todo el año, porque no tenía a quien me diera ni de dónde sacarla. Era un huérfano. Pero ahora que ya no es un huérfano pobrecito, cuénteme cuál es su actividad hoy, de las empresas. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la actividad de las empresas que ustedes manejan? Las dos cosas. Tenemos la producción, el terreno propio, y la acopiación de terrenos anjanos. O sea, reciben el orégano de productores y lo acopian y después lo... Claro, nosotros se lo compramos ahí. Y lo vendemos al que nos va pidiendo, los que consumen, ¿no? Ahí le paso el micrófono al Arturo Curatola, don Aldo, que tiene una pregunta. Y cierra, sí. Espere, espere, que tiene una pregunta, Arturo. Ahora, Aldo, Aldo, una cosita. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Usted, porque dice, ¿cómo llegué a esto? ¿Qué le diría a los jóvenes y le diría a la audiencia? Trabajar todos los días si es posible y tratar de... Y con eso se va haciendo... Usted sabe el versito ese que dice, hoy tendrás un peso, mañana tendrás diez, y sin darte cuenta llegarás a cien. Eso es lo que hice yo. Llega a cien. Ahora, no es por lo que quiera agrandar ni nada por el estilo, pero tenemos más o menos cerca de ochocientas hectáreas acá. Bien, bien, bien. Hemos ido comprando. Y la hija y el hijo son los que ahora hacen todo el manejo de eso. Que tiene bastante trabajo, bastante problemas, como toda empresa. No es, vamos a decir que es una empresa grandiosa, pero hay mucha gente que, gracias a Dios, nosotros le podemos pagar, están viviendo de... de, bueno, de la producción de acá de la zona. Bien. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Aldo. Gracias. La verdad que tenía razón en estar alegre en venir a la Argentina. También le agradezco a Nerea Don Antuoni. Los felicito a ambos por el trabajo que realizan, y también al hermano de Nerea. Y también les digo a nuestros oyentes que Don Aldo Don Antuoni es llamado el rey del orégano. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ejemplar, ejemplar, ejemplar. Gracias. No me he puesto la corona todavía. Todavía no. Bueno, gracias. Vamos al corte. Ha, ha.